Entre tongoy y los vilos Entre tongoy y los vilos Entre tongoy y los vilos con Daniel Stingo y Carola Hudson Entre tongoy y los vilos ElcarroTV.com Entre tongoy y los vilos Entre tongoy y los vilos Entre tongoy y los vilos con Daniel Stingo y Carola Hudson Entre tongoy y los vilos ElcarroTV.com Entre tongoy y los vilos Entre tongoy y los vilos Entre tongoy y los vilos con Daniel Stingo y Carola Hudson Entre tongoy y los vilos 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 con Daniel Stingo y Carola Hudson Entre tongoy y los vilos 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 con Daniel Stingo y Carola Hudson Entre tongoy y los vilos 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 con Daniel Stingo y Carola Hudson Entre tongoy y los vilos Entre Tongo y los Vilos Entre Tongo y los Vilos Entre Tongo y los Vilos con Daniel Stingo y Carola Hudson Entre Tongo y los Vilos 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 con Daniel Stingo y Carola Hudson Entre Tongo y los Vilos 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 con Daniel Stingo y Carola Hudson Entre Tongo y los Vilos 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 con Daniel Stingo y Carola Hudson Entre Tongo y los Vilos 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 con Daniel Stingo y Carola Hudson Entre Tongo y los Vilos 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 con Daniel Stingo y Carola Hudson Entre Tongo y los Vilos 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 con Daniel Stingo y Carola Hudson Entre Tongo y los Vilos 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 con Daniel Stingo y Carola Hudson Entre Tongo y los Vilos 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 con Daniel Stingo y Carola Hudson Entre Tongo y los Vilos Entre Tongo y los Vilos Entre Tongo y los Vilos con Daniel Stingo y Carola Hudson Entre Tongo y los Vilos 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 con Daniel Stingo y Carola Hudson Entre Tongo y los Vilos 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 con Daniel Stingo y Carola Hudson Entre Tongo y los Vilos 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 con Daniel Stingo y Carola Hudson Entre Tongo y los Vilos 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 con Daniel Stingo y Carola Hudson ¿Qué dijo? ¿Qué llevamos los... Ah, no, me mato Mira, por favor, cómo se te apurruca, me muero Siempre hace lo mismo Ah, no, qué cocha manita Puro amor ¿Es su regalón o es regalón con todos? No, o sea... Ya estamos, ya estamos Y estoy tan contenta de por fin Por fin ver al más buen mozo que Daniel Stingo ¿Cómo se llama esa cosa tan chica? Se llama Elliot Elliot Por favor, y mira cómo se apurruca, me muero Sí, yo lo puedo tener media hora acá Haciéndole cariño y voy a saquearla Media hora acá con cariño Ah, no Qué cosa más rica Y él te enamoró Porque a ti no te gustaban mucho los perros, ¿no, Daniel? A mí no me gustaban para los perros Y esto fue hace seis años Cuando mi hija quería un perro Y le dije, te sacáis un 6.5 Y te regaló un perro y sacó el 6.5 Y así que aquí está Ahí está el tiquitito No, es que es maravilloso Oye, Daniel Aparte del buen mozo que tenía al lado Que me imagino que debe estar muy orgulloso de ti Porque yo no sé, me llegó un posteo a mí Sí, ¿de qué oye? Que decía que Daniel Presidente, ponte tú Tenís más aprobación que la Beatriz Sánchez, Daniel Stingo Ay, tiquitito Bueno, váyase ya Váyase, tiquitito Le caí mal No, no, sí, estuve un rato recaloneando Sí, lo que pasa es que es una página web Como de Facebook Ya Que yo no la creé Ni tengo nada que ver con ella Y me da un poco de vergüenza Pudor Porque yo no tengo nada que ver No tengo pretensiones de ser presidente En esta vuelta Porque nosotros ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! No, en verdad que nada que ver Pues es que la gente me escribe un poco Y yo no tengo nada que ver con eso Si yo estoy al servicio de 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 la sociedad chilena Porque estoy disponible Porque Uno siempre está disponible Cuando el ¿A dónde la vi? ¿Para todo? ¿Estás disponible para todo? Oye, no, pero yo Yo me imagino que igual Te debe dar como un poquito de orgullo Porque eso habla de que la gente te cree Sí, me cree Pero me da vergüenza Me da vergüenza Porque no tengo ni una Mira, no tengo ni una posibilidad No tengo la preparación Y más encima Mi señora no me da permiso Entonces No hay nada que hacer Yo me moriría Antes de De meterme a la política Pero además Pero además Me necesitaría como un equipo Pensarse además Si lo puedo hacer bien o más Bueno, yo creo que Que lo que hay hoy día Sí lo haría bien Pero, o sea O sea, créeme Que hasta yo sería mejor presidenta Que el que tenemos ahora Sí, claro Entonces eso no es Es como que así como Me entendí Pero no No hay ninguna voluntad Y nada No tengo ni una intención Ni nada Y nada Mira, probablemente puede ser A veces pienso que sí A veces pienso que no Podría ser constituyente O presentarme Porque hay alguien que me elijan En otro tema Y otro O podría ser diputado Eventualmente Para Para tratar de influir En las leyes Que yo creo que son Las que pueden importar Al país Pero Pero más allá que eso Nada O sea, si el otro Cuento Es que debe ser bien difícil Tomar la decisión De meterse a la política Sobre todo Con Con esta como Imagen que tenemos De los políticos Que obviamente No les creemos Que creemos Que son corruptos Que no son empáticos Entonces no es Mi hija me pone Directo a mi pieza Se fue a la pieza de ella Y se tiró en su cama Desde acá Se fue a la pieza de ella Y se tiró en la cama Oye ya Entonces no te vamos A tener de presidente No, no La verdad es que Si hubiera una Una Un clamor Un clamor popular Con mucha gente Ah ya O sea, si hacemos Una campaña Oye, voy a cerrar La puerta Porque el perro Me la dejó Ya Yo podría liderar La campaña De Daniel Espingo Haríamos el loco Lo pasaríamos Regio Ahí sí No sé si saldría Presidente Pero por lo menos Lo pasaríamos bien Si yo lidero tu campaña Está en fin No, no No, así lo tengo Una intención Además yo creo Que hay gente Preparada para eso Pero bueno Todavía no tenemos muchos Pero la Beatriz Por ejemplo Podría ir de nuevo O podría ser otro Por ahí, no sé Hay algunos Bueno, yo Me inclinaría Por la Beatriz Que fue mi error En la última votación Porque me equivoqué Le hice el caso En las encuestas de Graciá Y voté La Carolina Goits Y la caí Pero bueno Ya sí sé Sí sé Que la embarré Sí sé Oye Antes de partir Con el tema Del día de hoy Quiero saludar A mi fundación Mariposa del Caos Nuestra Porque es del carro Que trabajamos Con las internas De la cárcel De Guachalalume Ya tenemos sus cositas Para entregárselas El día lunes Así que van a estar felices Van a llegar Todas las cosas De higiene personal Y la gente Que quiere ayudar Que se siente Conmovida con esto Que yo sé que cuesta Porque yo sé Que hay prejuicio Con la delincuencia Pero es una buena forma De darle una vuelta Se pueden meter A www.fundacionmariposadelcaos.com Y donar Desde 500 pesitos ¿Es .com o .cl? .com Ah mira Sí La verdad que lo hicimos .com Porque yo tenía Algunos seguidores de afuera Yo recibí Alguna platita de afuera Fíjate No tanta No tanta Pero me ha salvado Pero me ha salvado un mes Ponte tú Y entonces lo hicimos No Una muy buena iniciativa Mariposa del Caos Se preocupa De las internas De la cárcel de Guachalalume Donde están cumpliendo condenas O están esperando sentencias Mujeres chilenas y extranjeras Que son Parte de nuestra sociedad Que aparentemente Metieron la pata Cometieron un delito Pero hay que reivindicar El hecho de que quieran Cumplir su pena Y salir al mundo Y en eso Mientras esperan Y mientras hacen el tiempo Que tienen que hacer Tienen que seguir siendo Y viviendo Con dignidad Y para eso Ahí se compra Paste diente Sepillo diente Usted que señora Que tiene en su casa No tiene ningún problema Bueno a ella les cuesta Ni siquiera tienen No tienen papel con fondo No tienen valla higiénica No tienen champú Y entonces Mariposa del Caos Compra mes a mes Estas cosas básicas Yo le contaba también A la Carola Que el colegio de mi señora También hace lo mismo Reúnen plata Y lo llevan a la cárcel Acá de San Joaquín O sea ya Por lo menos Hay dos iniciativas Que se preocupan de ello Ojalá en todas las regiones Hubiera Hubiese O hubiera Gente que se preocupara De llevarle A las internas Sus cosas Y también A los internos Masculinos También Se también tiene que Lavarse los dientes Y jabonarse Las alitas Pero bueno Nosotros la verdad Que trabajamos con las mujeres Yo me declaro Super feminista Además que creo Que somos un país Muy machista Donde los hombres Incluso en la cárcel Tienen más oportunidades Que las mujeres Por eso nos enfocamos Con ellas Pero también Nos ha tocado ayudar Por ejemplo A los internos Que llegaron de Santiago Que venían por el tema Del COVID También les llevamos Artículos de higiene personal Porque obviamente Que nos conmueve Y no vamos a dejarlos Fuera menos En esta etapa Que es tan importante Sobre todo el jabón Que nos enrostran Todo el día Que hay que lavarse la cara Pero no les damos jabón Es una falta Del Estado de Chile Ellos no tienen por qué Tendría que el Estado Proveerlos De los insumos básicos O sea Cepillo de dientes Palpo Palpo Sí La Jimena Barrera Dice Hola chiquillos Carola y Daniel Serían unos buenos presidentes O representantes De la política Eso viste Gracias ¿Cómo se llama ella? La Jimena Barrera Ya mira Yo necesito En tu región Un representante Ya mira La Carola atrás Dice No Quédense aquí No más Nada de política Por favor La política Es muy necesaria Nosotros en este programa También hacemos política Hablamos de lo mal Que está este presidente Y lo bueno Que somos nosotros Excelente personas Que somos Bueno Yo quiero hablar El tema inicial Es Y esto es un tema muy serio Porque en el fondo A mí por lo menos Me interesa mucho Yo creo que es un tema Que podría llegarse A un tema país ¿Cómo se cuece La alcachofa? Es un tema muy importante De cómo se cuece La alcachofa ¿Cuánto tiempo Tiene que estar La alcachofa Para hacerse En una ola? Vamos a echar al agua ¿Ya? Sí Se echan al agua La alcachofa Y después de un rato Se apaga Porque si no Se quema La alcachofa No te puedo creer No sé si el señor director Ya tiene la foto De la alcachofa Quemada Ya voy a tener El señor director ¿Puede usted poner La foto de las alcachofas Quemadas por favor? Porque así es como No se hace la alcachofa ¿Ah? Yo le voy a contar La gente no va a entender Nada Yo conté por interno Entre nosotros Nomás Esto no era para que saliera Al aire Y yo Humildemente Estaba cocinando Algo que no me gusta Y que me ha tocado Hacer mucho Y quemé las alcachofas Es como quemar la leche O sea la diarrea del otro día Y la alcachofa de hoy día No la hay pie con bola ¿Ah? Ya perdón Perdón Y lo peor de todo Era sacándole las hojas negras Porque mis niñas Querían comer alcachofas Igual querían alcachofas Y después que se las comieron El Bayo ¿Tiene la foto de la alcachofa O no la tiene? Si está en el chat En el chat Bayo Ya no es probable Ah Cuestaría mucho Bueno Les prometemos Para el próximo martes La foto de la alcachofa quemada Porque es un símbolo De nuestro programa En Chitongol y Las Vilos Con su símbolo De la alcachofa quemada Ya mirá Yo te voy a dar en el gusto Ahí está Ahí la pueden ver Ese fue el almuerzo De mis hijas Hoy ¿Ya? Y se lo comieron igual Y me dijeron Que tenían olor a cigarras Alcachofas Bueno Eso Después de este tema Tan serio Queríamos pasar A otros temas Más vanadí Vamos a pasar A otros temas Más serios Le voy a mandar Un besito también A una colega tuya A la María Victoria Bello Ah ya Perfecto Una colega Que le vaya muy bien En el ejercicio profesional A la colega Entonces Oye La verdad que tenemos Un tema que una vez más Nos conmueve No sé por qué Pasan estas cosas Que tenemos A otra chica Chilena De 16 años Desaparecida ¿Cierto? Ella es Ámbar Y tú querías contar Un poquito la historia Yo también me la sé Pero podríamos contar Un poquito Lo que pasa es que Tú sabes que yo participo En otro medio Pero es un medio digital No es lo mismo que este Porque este es un canal de televisión Por internet Y el otro es un medio digital Un diario digital Pero que además Tiene algunos programas Entonces en este medio Hay un artículo muy bueno Sobre Ámbar Y se dice que es una chica Que lo pasó harto mal Cuando chiquitita Porque el papá Por ejemplo Vio en Antofagasta La mamá nunca la pescó Y se llevaba mal Etcétera Y fue Y la mamá se emparejó Hace muy poco Con un tipo Que venía saliendo De la cárcel Después de un homicidio De su pareja Y su hijo Y Ámbar desapareció Cuando fue a buscar la plata Que le daba el papá A través de la mamá Y no hemos sabido nada De Ámbar De hace ya varios días Y se sospecha Fuertemente De la pareja De la mamá No se puede decir Que fue el responsable Ni mucho menos Pero se sospecha de él Porque había rasgos de sangre También en esa casa Están haciéndose pruebas Pero lo triste es que Depende de él también Porque hay un audio Incluso que lo entrevistaron Porque primero Lo entrevistaron En el Mea Culpa Y después también Lo entrevistaron Cuando él salió En un diario Eso fue En el homicidio anterior Claro Cuando él cometió El homicidio De su ex pareja Y su hijo De nueve años No sé Me acuerdo Lo que pasa es que A él le preguntaban Si él volvería a hacer lo mismo Y él contestó Abiertamente Que no sabía Bueno Es una cosa terrible Y lo raro Es que salió Él estaba condenado A 17 años No A 23 Y salió a los 11 Y salió a los 11 Muy raro Porque salió antes Incluso de la mitad De la condena ¿Por qué pasa eso, Daniel? Bueno, porque Hubo una Lo que pasa es que Esto pasa Hay dos sistemas Para salir Uno Gendarmería propiamente Tal puede hacer Depende de la conducta Depende de varias cosas Están estas medidas Que son beneficios Carcelarios Y por otro lado También Se puede presentar Ante los jueces Y esto fue La corte de apelaciones La que le dio la salida A este caballero Y bueno Por cumplimiento De buena conducta Etcétera Ahora Se habla De que Podría tener responsabilidad No se sabe Pero se podría Tener responsabilidad Y están buscando A Ámbar Por todos lados Una chica Que lo ha pasado Harto mal en su vida Y ya por lo menos Estaba viviendo Mucho más feliz Con una tía Y fue a buscar Su plata Que le correspondía Y lamentablemente Estaba desaparecida Si alguien tiene Alguna noción De dónde puede estar Ámbar Por favor Que lo informe A la familia Porque claramente Es una cosa Muy triste De que una chica De 14 años O 16 tenía 16 16 tiene Porque todavía No sabemos nada 16 Que ojalá aparezca Hay una imagen Bien rara también De que ellos Están llevando Una lavadora Que la van Como a tirar A un campo Así ¿Cómo se dice? Un campo Que botan escombro Valdío Un sitio baldío Claro Pero que la gente Va y bota escombro Y los vieron ahí Tirando una lavadora La verdad Que está bien raro El caso Y como dices tú Bueno Esperemos que esta chiquitita Aparezca Sana y salva Dios quiera Y que no sigan Ojalá Estas cosas Lo que pasa es que además Ahí también habría Un homicidio Si es que Si tiene que Si tiene que ver Si tiene que ver Si tiene que ver La mamá No creo Espero que no Pero si Ahí tenemos un homicidio También por el motivo De ser mujer Y ser pariente No sé Es terrible Y a partir de eso Podemos hablar un poco De lo que pasa con Que ayer Se informó la noticia De una niña De 18 años Que fue asesinada Por su novio Un colombiano No tiene importancia La nacionalidad Pero era colombiano Bastante mayor que ella Y con una guagua De muy pocos meses Y que la asesinó Y se entregó A la policía Ya van veintitantos Casos de femicidio En Chile Si que no bajan nunca Eso es lo más triste Es la estupidez De creer Es la estupidez De creer Que eres dueño Del otro O sea La estupidez A ver Yo no sé Carola Yo creo que no somos Dueños ni de nuestros hijos O sea Nosotros tenemos la visión De educarlos Hasta que tengan una cierta edad Porque no somos dueños De ellos Yo pienso lo mismo que tú Yo siempre he dicho Con mis hijos no Perdón Con tus hijos tendrá que meterse El Estado Si tú lo estás diciendo mal Lógico Entonces Hay un tema ahí Como decir Tú no eres dueño Ni de tus hijos No eres dueño de tu pareja No eres dueño de nadie Las otras personas son individuales Por lo tanto Si te encargan a ti Y la sociedad Etcétera De educarlos Perfecto Y darás tu mejor esfuerzo Además El amor es una cosa Que tira mucho con los hijos Pero tú no eres Nunca habrás sido Ni serás Dueño de tu pareja Ni cómo se viste Ni le podrá exigir Cómo hable Ni que lo que diga Ni con quién se junte Entonces todos esos celos Estúpidos Imbéciles Ese sentido de posesión Esa posesión Que es absurda Que no tiene ni un sentido Y si la sientes Tienes que combatirla Porque en el fondo Claramente no O sea Nadie es dueño de otros Son vidas humanas distintas Entonces estos Estos femicidios Que tienen que ver Con que Sentí celos Con que me enrabié O sea Es lo peor ¿Por qué? Porque estamos hablando De personas que son Distintas a ti Tú no tienes ni un derecho A decidir por el otro Nada Ni los padres O los hijos Sino educarlos Darles la mejor formación Y acompañarlos Porque una homicidia Puede evitar Que los hijos sufran Claro Ni la pareja menos Entonces esa cuestión De que haya tantos Homicidios de mujeres Femicidios Una cuestión que Tenemos que sacarnos Y claro Este chico era colombiano Que también son machistas En Colombia Como son machistas En Centroamérica Como en Chile también Y como en Perú Y en Bolivia Y tenemos una cultura Mucho más En México En México Para qué decir Entonces claro No era por el hecho De ser colombiano Sino que acá en Chile también Porque el resto De todos los veintitantos Más homicidios de mujeres Son por chilenos Pero también hay Un tema social Y de las instituciones Creo yo Daniela Yo creo que es formativo Formativo O sea Tenemos que empezar A formar Personas Que no crean Que son Dueñas de otras Ni tienen posesión Ni pueden exigirle cosas Ni creerse con el derecho A nada O sea yo Bueno yo creo que eso Tiene que ver con la educación Que yo siempre lo he dicho De debiese existir Este tipo de educación En los colegios también Pero también educar A las instituciones Porque sabemos muchísimo Que las mujeres Van a denunciar Y que son pocas veces Las que reciben Una acogida Una contención Y que les crean Entonces también Eso es muy difícil Y muy complicado Hay que hacer cambios En la mentalidad De lo policía ¿Cuántas veces Hemos escuchado Señora Este es un problema suyo Resuélvalo en su casa Vuelve a su casa En vez de acoger Inmediatamente la denuncia La devuelven a su casa Y hemos escuchado Muchas veces Eso Entonces hay que formar A la policía Ahora Convengamos que Al día de hoy Carabinero está mal Por todos lados O sea Carabinero hace Hace agua Por las violaciones De derechos humanos Carabinero hace agua Por los robos Carabinero hace agua Por los chintas generales Que salieron Por ladrones algunos Por los aritos de vela Por tantas Por toda la cosa Carabinero hay que reformarlo Y dentro de las cosas Que hay que reformar De Carabinero Que hace agua Por todos lados Una de esas Es la formación Respecto De una formación Con una visión Un poco más feminista De género Y qué quiero decir con esto Que ahí tenía que acoger A la mujer Que iba Por ejemplo Carabinero es que tomaron Detenida a la mujer Que iba a Hacer una denuncia Por violación Y salió en toque de queda Y la dejaron detenida Y el fiscal También la dejó detenida Porque salió en toque de queda En vez de acoger Que estaba haciendo una denuncia Por Por una violación Entonces Hay que cambiar la mentalidad De la policía De la fiscalía Aunque hay Fiscales que están Especializados En investigación De delitos sexuales La primera Como acogida No es tan buena Y hay jueces También hay que cambiar La mentalidad De los jueces Hoy día Dejaron libre ¿Sabes a quién? Sí Al Temucano Al Temucano Y ahí tenemos Una discusión 2-1 Los jueces decidieron Que no había Elementos suficientes Como para Que se configurara El delito de violación Es una causa Bastante más discutible Discutible Porque Algunos están a decir Pero si eran adultas Fueron a moteles Una dijo Que había estado Desde el 2010 Al 2014 Una violación O varias violaciones Es más discutible Y la justicia Determinó Los ministros de la corte Por 2-1 Determinaron Que no había Elementos suficientes Y los dejaron libre Ahí tienes que ver Me gustaría leer Los fundamentos Porque Tampoco voy a empezar A disparar De que Ah, la justicia Mucha justicia No funcione Tiene un sesgo De una visión Que le falta Una visión De género Pero también Totalmente Sí Porque el testimonio De esas mujeres Entonces vale hongo Lo que pasa es que Hay varias cosas Esa es más discutible Que otras Porque eran Todas adultas Que fueron a moteles Y que claro El punto es que Su voluntad Habría estado Y eso es cierto También O sea Gracias a Dios No estoy en los pantalones De esos jueces Ni de esos fiscales Uno desde acá Dice Sí La voluntad Puede haber estado Dismada La voluntad No ha tenido Totalmente la voluntad Y eso también es aceptable Y eso tiene que verlo La justicia También dentro del proceso Nosotros tenemos que cambiar Ese proceso Lo decíamos ya hace unos días No solamente es cuando Hay violencia No solamente es cuando Hay engaño Sino también Cuando tu voluntad No está Absolutamente Clara Por lo tanto Si estás Por ejemplo Borracha No puede tener Relaciones sexuales La otra persona No puede tener Relaciones sexuales Porque tú no estás Con voluntad 100% ¿Ya? Eso para que se entienda Y en este caso La voluntad De estas mujeres Que están acusando Al temucano Está En alguna De alguna medida Y eso es lo que Alegan las víctimas No estarían 100% Conduladas Porque estarían Manipuladas ¿No? Con una especie De secta Entonces Bueno Eso no lo determinó Así la corte Y eso tendrá que verlo Si es que van Un recurso a la suprema O algo así No sé Pero eso lo determinó La corte Cuando el tribunal De garantía Ha determinado Que sí había Antecedentes suficientes Para Formalizarlo Investigarlo Con la formalización Y dejarlo en prisión preventiva Y aquí no Y ya era raro Porque siendo tan mayor También era raro Que lo dejaran En prisión preventiva Sí Bueno Lo dejan en prisión preventiva Y después lo sueltan Entonces como que No lo sueltan Porque esos jueces Determinaron Que ¿Esos jueces Eran los tres hombres? Ay me pillaste No sé si Yo creo que sí Uy Buena Buena la acotación No lo sé Mira porque yo me estoy Acordando de un caso Que hubo en Ovalle De un Femicidio Que Pucha te mentiría Si Creo que fue Femicidio frustrado De un hombre Que atacó A su mujer Con una tijera De podar Planta Y al final El juez Lo dejó libre Porque Dijo que Él había actuado Que esto estamos hablando Como que fuéramos De la época De la colonia Que él había actuado Bajo el Celos Un ataque de celos Claro Es que eso está En el código penal Porque ella le había sido infiel Es que eso está En el código penal Pero cuando ¿Van a cambiar Esa cuestión? ¿Cómo es posible? Es de 1876 Es de 1876 A ver Yo te estoy diciendo Lo que hay Yo no ataque al mensajero Actuar bajo el celo No sé qué Está en el código penal Como un atenuante Y también como una Eximente de responsabilidad Por eso te digo Hay muchas cosas Que cambiar todavía Claro Porque ¿Cómo vamos a justificar Un asesinato por celo? O sea No tiene ni piel ni cabeza No Es actuar Es actuar Sin racionalidad Porque no sé qué No sé qué Sí Es verdad Bueno ¿Qué querés que te diga? Humberto Humberto Baeza se llama Humberto Baeza se llama El señor de la Casa Nueva Corte de apelaciones Revoca prisión preventiva Fue formalizado a fines de julio En el marco de abuso sexual Contra tres mujeres Y en libertad Quedó En libertad Cito Fernández Conocido como el temucano La cuarta sala De la Corte de Apelaciones De Santiago Revocar a la prisión preventiva En que se encontraba De fin de julio Quedó sin medidas cautelares Juan Cristóbal Mera El que acaba de ¡Ya vos habla! No, lo que pasa es que Yo sin medidas cautelares Luego que los jueces Juan Cristóbal Mera Y Paola Herrera Manifestaron que no existiría Antecedentes para que tal Me acaban de poner aquí Un ¿Ah? Un auditor Un televidente Nos puso Se llama Héctor Iván Martínez Y se parece que fueron dos uno Una ministra mujer Estuvo en contra Y una ministra estuvo a favor Pero el que también estuvo a favor Fue Juan Cristóbal Mera Juan Cristóbal Mera Fue rechazado ayer Por el Senado Para integrar la Corte Suprema No le alcanzaron los votos Los dos tercios Porque también se le acusa a Mera De que en el asesinato De todo De Cecilia Mañi Y el Ay, se me fue el nombre Cecilia Mañi Era la máxima dirigente Del Frente de Patriotas Con Manuel Rodríguez Porque con su pareja Manuel Pelegrín No era Manuel Pelegrín Raúl Pelegrín Fueron tomados en Tinguirica Los torturaron Y los mataron Los tiraron en el río Y Mera dijo Que no había responsabilidad De los carabineros Y los dejó libres Y cuando estaba Claramente Que habían sido torturados Y todo, etcétera Eran del Frente Autónomo Que ya estábamos En democracia incluso Y bueno Los dejó libres Y entonces La mayoría De los senadores De oposición Votaron en contra De que él pudiera Subir a la Suprema Porque en el fondo Necesita el consentimiento De la Corte O sea Es una propuesta Del presidente Pero necesita El consentimiento De Del Senado Del Senado Le faltó Un voto Para subir A la Corte Suprema A Juan Cristóbal Mera Y justo Hoy día Fue el que dejó Sin medidas cautelares A Humberto Tito Fernández Bueno No pudo No accedió A la Corte Suprema Mera Con el voto De la oposición Salvo, claro Los típicos Que votan A favor De la derecha Como la Votaron a favor De Mera Para subir A la Suprema Pizarro La Goich Oye la Goich Que me tiene disolución Pero no sé Tú votaste por ella Insulsa Letelier Yo en la primera vuelta Por Beatriz Sánchez Sí, por supuesto Y también estaba ahí El otro Letelier Estoy hablando de la oposición Porque los del gobierno Todos votaron A favor de que Mera Fuera a la Suprema Pero no Le faltó un voto Por lo tanto No puede ir a la Corte Suprema El ministro Mera Así que Oye eran dos mujeres Y un hombre Juan Cristóbal Mera Lilian Leighton Y Paola Herrera Ya, Paola Herrera Y Juan Cristóbal Mera Votaron a favor De que De lo que estamos hablando Lo dejaron libre Etcétera Y Lilian Leighton Votó en contra Ahí está Me impacta un poco Que sea una mujer Pero bueno Bueno Oye Lo que pasa es que Ahí hay un tema De juridicidad Si ella encuentra Que los argumentos Y mira la juridicidad Y mira Si están Bueno Hay que ver La vulnerabilidad De las mujeres Pues Daniel No, a ver Yo no estoy diciendo Que no Si lo que estoy diciendo Es que ella Evalúa eso ¿Por qué siempre te tiras Contra el mensajero? Yo traigo las cartas Nomás Es porque se me hincha la vena Y tengo que pelear Con alguien Contigo Oye Creo que se ha hecho rica Creo que Kast Le cambió la vida A él No, pero no solamente Kast No solamente Kast Bueno La Jun La Jun García Hola Bienvenida Hola de nuevo Nos vemos dos días seguidos Hola Daniel Sí, qué gusto verte de nuevo La Jun García Le gustan los gatos La Jun García Le gusta la Coca-Cola Lo dice su libro La Jun García Estudia periodismo en la Chile Le gustan los gatos Y en especial el Soca Que es su propio gato Estudia periodismo en la Universidad de Chile Y su nombre se pronuncia Jun Así es Y está en cumpleaños Como en diez días más más o menos En doce días más En doce semanas más ¿Es Virgo la niña entonces? ¿Igual que yo? Leo El 20 de abasto Leo como Es una cabra chica Es una cabra chica Y no tiene derecho a hacer libros No tiene Porque una cabra chica No tiene derecho a hacer libros Ella hace libros No tiene derecho Es muy cabra chica Ha hecho cinco libros La Batuda con 24 años No tiene que hacer libros ¿24 años tiene esta niñita? Sí 24 voy a cumplir Ah no Va a ir directo Para ganarte el premio Nobel Acá está el último libro De la Jun Con la José Farabos Y los monos son de Nati y Chuleta Que es de la Lulu La Lulu tiene cara de drogadicta Y eso es porque La autora de la Jun Es drogadicta Eso dice la gente Si eso dice la gente Oye Esas son las acusaciones absurdas Que le hacen Pues esas son las estupideces Que hay Pero yo quiero decirle algo a la Jun Yo la verdad que no sabía del libro Le vamos a agradecer A esta derecha extrema Que me lo mostraron Que es muy bueno Yo tengo hijas chicas Y a mí una de las cosas Que me preocupaba en el colegio Es que ya no existe La educación cívica Yo no tengo mucha paciencia Para enseñarle a los niños Para qué te voy a mentir Y esto me pareció Una herramienta maravillosa Realmente creo que es un libro Como lo dijo Daniel En su programa Que yo lo di Es un libro que a lo mejor Debería estar en los colegios Lo que pasa Que ahí hay un tema Que se meten Algunos de estos papás Que sienten Que nos estamos metiendo En la educación de los hijos Me acordé de un libro Que escribió Una gran amiga mía La Natalia Con otras sexólogas más Que eran las 100 preguntas De sexualidad Ah sí Muy bueno Que también lo votaron Y eran preguntas Que hicieron los mismos Adolescentes Entonces era tan importante Escuchar lo que ellos Querían preguntar Aquí es un poco lo mismo ¿Sienten que tú Te estás metiendo En la educación De los niños? Exactamente lo mismo Como 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 que uno Les estuviera enseñando Como cosas prohibidas Magia negra Algo así Súper extraño En realidad Claro Porque en el fondo Lo que estás enseñando Es la verdad O sea ¿Qué historia? ¿Cómo se podría contar La historia? Digo yo Así es La historia es Es la historia Y la parte Que saltaron Estos señores Bueno Fue el primero Fue un tipo Que se llamaba El Patriota Algo así En Twitter Y que Y que hemos investigado Nosotros con nuestra fuente Y Jun le pagó Jun le pagó Para que el tipo Hiciera esta promoción Porque así Ha vendido como loca A Jun Y bueno Me parece que Ojalá que siga ir vendiendo Yo escucho que le deberíamos Dar la gracia a la derecha Sí, yo justamente ayer Subí unas fotos A mi A mi Instagram Agradeciendo principalmente Todo el apoyo Que hemos recibido Porque a pesar de Estas olas de odio De personas de derecha Criticándonos Por un montón de cosas Hemos recibido Muchísimo apoyo De diversas personas De nuestros lectores Y lectoras Y a la primera persona Que yo le agradecí Fue al Arroba Señor Pacho Que nos unó Que sin querer Nos catapultó A la fama En su indignación Y bueno Yo se les dio vuelta Un poco Lo que ellos esperaban hacer Con esa denuncia Lo que pasa es que Fue en el Jumbo Entonces el Jumbo Es de los ricos No pueden estar Cosas comunistas En el Jumbo Claro Les salió el tiro Con la gulata En el fondo En buen chileno Son cinco libros Que ya tiene Jumbo Con José Faraos Que no son solamente Sobre política O sobre educación cívica También sobre otras temáticas Explícanos si quieres Cada uno de tus libros Sí, a mí me gustaría Saber que todos los libros Fíjate Miren, el primero Que sacamos con la Josefa Se llama Tan linda y tan solita Que es un libro Que busca enseñar Sobre feminismo De forma súper simple Súper fácil Súper accesible Y ese es un libro Como para más Para adolescentes Es como un target Como sobre los 15 años Y después empezamos Con esta serie de Lulú De los cuales ya son cinco O sea, en total Que la Josefa Tenemos seis libros Y en estos de Lulú Los primeros cuatro Son novelas Son historias Que van cronológicas La primera es Lulú quiere ser presidenta Que nos parecía Súper importante Tocar el tema De la participación Política de los niños Y en particular De las niñas Que las niñas Se motivaran a poder Tomarse los espacios De poder A poder hablar Y participar Y decir todas Las cosas Que les molestan El segundo Es Lulú y Sebasta Que habla sobre El bullying Porque nos parecía Que lamentablemente En Chile Bueno, el bullying Siempre ha existido Pero en el último tiempo El fenómeno virtual Ha hecho que el bullying Se mueva desde los colegios A que pase durante Todo el día En las vacaciones Porque en el fondo El celular Y el computador No se los lleva siempre El tercero es Lulú al paseo curso Donde queríamos hablar Sobre el amor propio Y la autoestima Especialmente Dado que este libro Está dirigido Para niños y niñas Como desde los 7, 8, 9 años Es la etapa Donde ya están Como conscientes De los estereotipos De belleza De que sus cuerpos No calzan con ciertos cánones Entonces ahí Que nos parecía Súper importante Ese mensaje Y el cuarto Es Lulú en vacaciones Que ahí quisimos hacer Ahí en vacaciones Con su familia Y este es el quinto Que son las lecciones De las lecciones Mágicas Entonces lo que más Lo que más nos interesa Primero es Nuestra investigación Con los niños Y con las niñas Preguntarle a ellos Y a ellas Qué es lo que les interesa Cuáles son sus preguntas Qué es lo que les llama la atención Cuáles son las cosas Que entienden Que no entienden Por ejemplo Para el primer libro Lulú quiere ser presidenta Que hablamos sobre una elección De presidentes de curso Les preguntamos Ya, ¿sabes lo que es la democracia? Lo que es la corrupción Porque Lulú ahí Como que se corrompe un poco Quiere comprar a sus compañeros Con dulces Entonces hablamos Sobre estas temáticas Entonces yo les iba preguntando A distintos niños y niñas Qué era lo que ellos entendían O sea, me decían No, ¿corrupción? No, esta palabra no la entiendo Entonces, bueno ¿Cómo se las explicamos De manera simple Que les llegue Que sea entretenido? Y así con los otros libros Por ejemplo Con el libro del bullying También fue súper importante Conversar con Distintas fundaciones Que hoy día tienen Un trabajo súper importante En estos temas Como la Fundación Todo Mejora Y así fuimos armando En el caso de la educación cívica Lo que hicimos fue La Josefa Ya está como en sus últimos años De derecho Hizo como una investigación Súper exhaustiva Sobre los manuales De educación cívica Que se usan hoy día en Chile Y ella hizo toda la parte De fome, le digo yo Como de ordenar Como, ya, tenemos que explicar Cómo se hacen las leyes Y ella me ponía Poder legislativo Poder ejecutivo Me lo explicó el hombre aquí Y a mí ya se me olvidó Todas las temáticas Que son como Mira, este yo lo comprábamos Ante ayer Y me llegó ayer No, ante ayer Entonces, si tú puedes comprarlo En el Jumbo Porque el Jumbo Porque yo en el Jumbo De aquí de la cuarta región Yo no lo he visto No sé si no he buscado bien Pero está en el supermercado De todas las regiones O uno lo puede comprar A través de internet también Bueno, en verdad En el Jumbo Lo chistoso es que El sistema como de venta De libros del Jumbo No es como el Jumbo en sí Es como otra empresa Que se llama MarketSelf Entonces, ellos son como Quienes distribuyen O sea, ellos son los persistas Entonces, no el Jumbo Claro, claro No, además es súper chistoso Como que Esta autoría del Jumbo De este libro Le ponía que el Jumbo Quería cambiar la historia El Jumbo reescribiendo la historia Como si el Jumbo Fuera una editorial No, si yo te he dicho Mira, yo te voy a decir una cosa Jun José Antonio Castro José Antonio Castro Era compañero de curso mío En la universidad Estudió Derecho Era compañero de curso mío Estuvimos cinco años Estudiando juntos Bueno ¿Qué te puedo decir? No era ¿Tú entiendes? O sea, es que es súper básico Es mirar una portada A ver Ah, hay dos autoras Dice una editorial Ok Como que Una ilustradora Una ilustradora Ni siquiera miró la portada del libro Realmente ni siquiera la miró Como que vio un tuit Y lo puso Sí Mira lo que dice Mira lo que causó escándalo Dice En el año 1933 El jefe de la Fuerza Armada Augusto Pinochet Encabezó el golpe militar Que terminó con el gobierno De Salvador Allende Presidente elegido democráticamente Hasta ahí hay alguna mentira ¿No? Seguimos Pinochet se tomó el poder Por la fuerza Y promovió diversos cambios Que beneficiaron Un pequeño grupo de personas Y afectaron a miles de chilenos Uno de estos cambios Fue imponer nuevamente Una nueva constitución Que es la que actualmente tenemos Eso fue lo que causó Eso fue Pero además Es absurdo Porque hay frases Hay partes mucho más duras Cuando habla de las violaciones De derechos humanos Y eso Es que el tipo lo tomó Leyó eso y se fue O sea Ni siquiera fueron capaces Lo abrimos Se indignó y lo votó Durante la dictadura Cívico-militar Dice Mira esto Durante la dictadura Cívico-militar 1973-1990 De Augusto Pinochet En Chile se violaron Derechos humanos De manera reiterada Lo dice Se asesinó Encarceló Y torturó A más de 30.000 personas Por tener posturas Políticas distintas Además se calcula Que alrededor de 200.000 personas Tuvieron que dejar el país O sea Estamos hablando Y es un libro Bueno Es un libro Que tiene cierta intención Porque llama a votar A la prueba Pero explica Todo lo que es la democracia Cómo son Etcétera Entonces Le ha hecho un gran favor La derecha A Jun Y a Josefa Ahora van a poder sacar Cinco libros más Con lo que están vendiendo Y el jumbo No es de todos El jumbo Es de la derecha Que dice que Cómo pueden estar Estos libros En el jumbo ¿Cierto? Ese es el problema Oye Tenemos un mensajito De la María Victoria Dello Dice Cultura y criterio A los niños Adolescentes Pero de una manera Entretenida ¿Cómo está? Me encantó La verdad que Yo te insisto En regiones Porque yo Sinceramente No lo he visto Yo no sé Si te han llamado De algunos colegios Yo ya estoy Que llamo a la directora Del colegio Mis niños Que es un 7 Porque me parece Súper interesante Y no solo el tema El libro El último Pasó un perro por ahí También Igual que nosotros ¿A dónde pasó el perro? ¿A mí? ¿A qué? No, la Jun La Jun Ahí está mi perro Para que lo vean Ahí está Ahí está Yo ya mostré el mío Pobrecito Le sacaron un pedazo De lengua Es que se agarró Con los otros Oye Eso quiero saber Jun ¿Te han pescado De algún colegio? ¿Está dentro como No sé Yo me imagino Que para el próximo año Porque es una súper buena Forma de enseñarle A los niños Lo que está pasando ahora Y lo que pasó Porque tú también hablas Del estallido social ¿Cierto? Sí Bueno En realidad Este libro Los libros Igual se demoran un rato Como en ingresar a los colegios Especialmente Obviamente los libros Que no son parte Como del plan del ministerio Los primeros Los primeros dos libros De Dululú Lulú Que es el presidente Y Dululú Y Sebasta Eso los usan mucho En los colegios Yo he ido a muchísimos colegios Invitada a conversar Con los alumnos Y con las alumnas Porque leen ese libro En cuarto O quinto básico Así que En realidad Esperamos que pronto Puedan entrar Las lecciones Maravimágica Nos gustaría mucho Y porque bueno Obviamente Nos parece súper importante Como poder generar Esos espacios de reflexión Con los niños y las niñas Sobre qué es lo que se viene Porque además Obviamente todo esto El proceso constituyente Se ha dilatado un poco Con el coronavirus Entonces ahora está Como esta pregunta Vamos a poder votar En octubre Realmente Cómo se van a cumplir Esas medidas de protección Para que toda la gente Pueda participar En el plebiscito Y que es algo que yo Y que la Josefa Decimos siempre Que no porque los niños Y las niñas no voten Significa que no importa Lo que piensen O que no O sea Es fundamental que aprendan Y que se sientan Yo te voy a decir una cosa Te interrumpí un poco Jun Pero la última elección Presidencial Primera y segunda vuelta A mi hija la llevé A la primera vuelta Y a mi hijo a la segunda Para que vieran Como el proceso Las mesas Acá están las mesas Ah Empezaron a mirar Y cómo era Y cómo No nos metía a votar conmigo Pero me entendí O sea Que se vayan metiendo En lo que es la democracia En lo que es Muy fundamental Y este libro Sirve muchísimo para eso Para ir enseñando Por tanto tiempo Que nos han dejado Sin educación cívica Oye Y otra cosa Que es fundamental Es la lectura Porque nuestros niños Vienen con otro switch Que en el fondo Ellos tienen El teléfono El computador El Netflix O sea Hacer A un cabro De esta generación Agarrar un libro Es súper difícil No es fácil Y es muy entretenido Los dibujos De la De la Nati Nati Silva Se llama ahí Pero le dicen Nati Chuleta No sé por qué Se puso así ¿Uno lo podrán ¿En Santiago? Ah mira Eso era lo que te iba a contar Bueno Lo pueden Lo ven Justo ahora estaba buscando Los links Para mandárselo a la gente Que me estaba preguntando Y en realidad Lo puedes comprar En Falabella En Ripley En Lineon Buscalibre Todos son comunistas Vean En Falabella En Ripley Son comunistas Y en regiones Hay muchas que leo En la cuarta región No sé qué leo ¿Qué leo? ¿La librería qué leo? Sí Ahí tienen los libros Casi todas las que leo Lo han pedido Es Alfaguara Ojo Súper A Alfaguara Se le pasó Que fuera presidente Y no presidente Es una cosa muy curiosa Yo pensé que la crítica Era esa Y nadie que vive Oye Tenemos otro mensajito Lili Gag dice Todos tenemos Distintas opiniones Sea verdad o no Lo que falta En la gente En general Es tolerancia A lo distinto Saludos chicos Me encanta escucharlos Un besito Para ella La verdad que estoy De acuerdo con ella Lo que más falta Yo creo que en este país Aparte del sentido Además que la estupidez Es del tipo Es que Lo que dice Lo que hace En el fondo Son hechos Lo que hizo rebatir Son hechos Son hechos Hay unos aviones Aviones Bombardeando la moneda Que te muestran Entonces que ese presidente Tomó la Entonces tú dices Sabes que una vez más Fue mi señora Que se le ocurrió Comprarlo inmediatamente Cuando sabíamos Que iba al programa Ayer Y lo compramos El día anterior Y llegó justo Ahí está Andrés Bello Mira Mira Y acá está Mira quién es ella Quién es ella A ver Ay no sé La Patti Muñoz Ah mira Se parece ¿no? Se parece N a la Patti Muñoz Me gusta los ojos bien redondos No sé por qué Dijeron que eran ojos de drogadictos Porque son estúpidos Por eso Los míos son más chinos Oye Jun Te queremos dar las gracias Felicitarte Seca La verdad que me cuesta creer Que tengáis 23 años Y que ella haya escrito Cinco libros Seis Bueno seis Sequísima De verdad Espero que los libros Lleguen a la región Bueno tú me dices que están Pero que lleguen a los colegios Y invitar a la gente A leerlos Y aprender De una forma Más entretenida Sobre todo A los chicos Que nos cuesta mucho Que lean Gracias Jun Por haber participado Con nosotros Que estén muy bien Un abrazo Un besito Gracias Daniel tenemos noticias De último minuto Sí Una noticia triste Estábamos hablando En el principio Del programa De De la pequeña Ámbar Y apareció Su cuerpo Fallecida En Villa Alemana A ver Hay mucha noticia Que está dándose Yo no sé Si podemos decir Más allá de eso Digamos que habría aparecido Cerca de la casa La mamá Bueno Esperemos que se desarrolle Lamentablemente Apareció Fallecida Así que Parece que la responsabilidad Sí sería del hombre Y bueno Vamos a ver Cómo se sigue desarrollando Lamentablemente Una pérdida más De una chiquilla Que tenía Que tenía un futuro Y que había ido Salvando muchos momentos Malos en la vida Para ir avanzando Estaba mucho más feliz Qué horror Es lo que más me impacta Daniel Bueno aparte de esto Que es horroroso El hecho de que una mujer Me cuesta mucho entender Que una mujer Se puede enamorar O emparejarse O sea Ella también tiene que tener Algo muy loco en la cabeza Para enamorarse Bueno nunca se ha preocupado Mucho de Nunca se preocupó mucho De Ambar Según el artículo escrito En la voz de los que sobran Que mató a su expareja Que mató al hijo O sea es como lógico Que esa persona No va a cambiar Que tiene un trastorno O sea Me hace pensar Que ella es igual de loca Que él Porque Cómo va a ser posible Que alguien se logre Enamorar de una persona Que viene saliendo De la cárcel Con un crimen Como el que cometió él Entonces la verdad Que bueno Qué doloroso Qué espantoso Qué atroz para la tía Que era la que más la buscaba Triste La verdad Que se me paran Los pelos Daniel Qué terrible Qué pasa en esta Y tú Cuando hicimos la pauta Cuando hicimos la pauta Una de las cosas Que también dijimos Fue Que hay un caso Por ejemplo Con el niño De la japonesa Desaparecida Que fue allá En Francia Y el chileno El chileno Que tenía Cierta responsabilidad Que se cree Que tiene responsabilidad Fue extraditado De Chile para allá Y ojalá se haga justicia En Francia Con esta ciudadana japonesa Narumi Kurosaki Y si el chileno Es responsable Ojalá que pague También otro tema Que uno dice Bueno ahí hay un Femicidio Porque eran pareja Después dejaron de ser pareja Se juntaron Y él desapareció Desayuna Chile Tratando de escapar Un cabrón estudioso Estudiando afuera Con oportunidades ¿Qué les pasa ¿Qué les pasa por la cabeza? ¿Qué es heavy? Ahí está lo que decís tú El sentirse Como Que pertenece Esa persona a ti Es tan loco Imaginarse algo así Me cuesta tanto Entenderlo A mí también A mí también Yo no entiendo mucho Y tenemos que terminar Con dos temas más Uno es que tienes que hacerle promoción A estos bellos anteojos tú Sí La verdad que nos creemos la muerte Debo decir que la promoción cambió Los que no fueron a comprar Los marcos con 50% Perdieron por pavos Pero ahora tenemos hasta un 50% O sea Tenemos igual descuento Pero hasta el 50% Pero igual pueden ir a Se ve muy bien Y son antirreflejo Por lo tanto uno puede Me veo hasta buen mozo Yo con estos lentes Si me los saco me veo feo Me veo feo Y después me los pongo Me veo buen mozo O sea hasta eso Hacen estos Class Bandom Empático Amoroso Coriñoso con el perro Oye preséntate Está ahí puro weán Sin presentarte Yo No pero yo Lo que sí te puedo decir Es que yo sé cocinar Alcachofa Eso sí Porque me enseñaron Cuando chico Mira Yo te voy a contar algo Yo cocinaba de todo Yo no sé si te lo había dicho Hasta todo el tal de mi Hacía Te lo juro ¿Hasta la hojarasca? Sí Todo Todo Ah ya sé hacer eso Hacía la mazapán Hacía lasaña Hacía la masa Cociné ¿Qué te pasó? Te cayó un palo en la cabeza No me aburrí Me aburrí Y te juro que fue como Que me saqué el chip Ah bueno Está bien Se me quema el arroz Se me ha quemado Se me quema Bueno no sé Hasta la lechuga Se me ha quemado La otra vez mi hija Lo voy a contar también Para que no me reten O sea porque me reten igual Ella tiene un emprendimiento Y hace cinnamon roll Ya Y dejó ocho en el horno Y me dijo Mamita me los cuidáis Voy y vuelvo Que los tengo que repartir Y también se los quemé Yo te voy a decir Algo de mi vida Respecto a la repostería Chile entero Porque Chilevisión Lo repite Veo como yo estuve En la Divina Comía Y salí cuarto Y claro Hubo horrores ahí Etcétera Pero además Las cámaras Y toda la cosa Ya el agua O sea la sopa Estaba aguada Algunas cremas Se cortaron Ya lo reconozco Pero los comensales No se lo han dado Veinte veces Me tienen hasta así Porque la Divina Comía Lo repiten No lo remiten En la Chilevisión Ya yo sé Que sí El postre dijeron Que estaba bueno ¿Y por qué? Y ahí A esto quería llegar ¿Era hubo al postre? No porque mi mamá Cuando yo era chico Desde tengo uso de razón No hace mucho tiempo Pero no Hacía desde chico Hacía tortas Y pasteles Y todo para la venta Mi mamá Ganaba algunos pesitos Vendiendo Entonces la verdad Es que siempre supe Y sé hacer Aunque no las hago Porque la vez que lo he hecho Me ha salido así Tortas Torta de merengue Completa La merengón Lo sé hacer No, sí Lo tengo acá metido Entonces una vez Dije ya Hacer una torta de merengue Para mí en mi cumpleaños No me lo tanto Y la hice entera Porque tengo acá La cosa No lo hago nunca Pero sé Y cuando hice ese postre También me salió bien O sea porque Los chips De las cosas dulces Que además no puedo comer Porque soy diabético Entonces Pero lo sé hacer Sé hacer una torta de merengue Completa Sé hacer tarta pinzada Con almendras Sé muchas de esas Porque las veía Todos los días Y mi mamá decía Vigílate el almíbar De pelo No sé qué Bate acá Y yo era parte de mi vida Llegaba al colegio No sé qué Y tenía que ayudar a mi mamá Si iba a la cocina Tenía que empezar a ayudar Oye pero quiero que me mande La receta del merengue Porque yo el merengue al horno No lo sé hacer Ah yo sí Y yo a mí me queda bien ¿Sí? Vaya de limón Te lo puedo mandar Lo sigo haciendo Sí te lo puedo mandar Porque yo tengo O sea Yo no cocino nunca Y mi señora se queja Y mi hijo se quejan Pero sí sé cocinar cosas dulces Porque lo tengo metido en el chip No es porque O sea La vez que me puse a hacer una torta La hice así Porque la vi tantas veces Pero tantas veces Pero tantas veces en mi vida Que tantas veces ayudé No era que yo quisiera tomar la decisión Era que era parte de la De la De la Como de la Cosa diaria en mi casa Y sabíamos hacer galletas Y sabíamos hacer Porque por ejemplo Llegaba amigos que llegaban Llegaba a mi casa así Y abrían las cuestiones Porque había galletas Hechas por mi mamá Y por ejemplo Cuando queríamos impresionar A alguna niña Nosotros con mi hermano Hacíamos naranjita Con chocolate Y las llevábamos Estáis muy bien Las amo Y las sabíamos bien Sí, sí Sí, pues si las Quema los dedos, ¿no? No, no No, pues que hay unas rejitas No, por favor ¡Ah! Este gallo Cacha más que yo De reposar Te creí Mi mamá tenía todo Mi mamá tenía El horno de partida Estaba arriba O sea, mi mamá Siempre a mi papá Le puso un horno arriba Entonces nunca en la espalda Metía el horno Es otra cosa Todo lo que queráis ¿Ah? Entonces Pero no casi no Lo que pasa es que Sé cocinar cosas dulces Pero no lo hago Bueno, yo le hacía todo eso Pero me aburrí Hasta me asapaba ¿Qué hago? El mazapán Mi mamá Mi mamá Sale a hacer mazapán Y por ejemplo A mí me hacen Yo soy diabético Me hace huevitos especiales Ah, no A todos le hace huevo Para esos huevitos de mazapán De chocolate Para la Pasco de resurrección Y a mí me hace uno especial Porque yo soy diabético Ah, no Yo hacía la pesita de mazapán Con el conejito Con el huevito Me aburrí Me aburrí No, está bien No, está bien Sí, no Que imagínate cocinarle a cinco hijos Es mucha la cuestión Bueno, mi mamá Bueno, mi mamá Siempre tuvo Nosotros estuvimos siempre Trabajadoras de casa particular A quien yo cariñosamente Le decía a la nana Pero Entonces, claro La flor, por ejemplo Que es mi comadre ahora Cocinábamos con ella O también aprendí a uno Mi mamá ya al final No cocinaba tanto Cocinaban las nanas Pero con las recetas Que mi mamá tenía Y está en la receta Hay un libro De mi mamá Rosado Que es como una Vale oro ese libro Y mi señora tiene ya Bastante ya Por ejemplo Mi señora hace Galletas de Navidad Oh De esas galletas alemanas De Navidad Que mi mamá Reconeccionó Mándame Cuando sea Navidad No me dé regalo Yo puedo comer una En cuando Pero realmente rica Bueno Oye, quiero mandar Un besito gigante Gigante A una amiga Del Grange A la Maca Cos Que nos está viendo Desde Noruega Cáchate Cáchate Era del Grange Y se fue a Noruega Era del Grange Era bastante mejor alumna Que yo Bueno, saludo a la Nata ¿Cómo se llama? Maca, Maca La Maca Macarena ¿Cuánto? Cos Macarena Cos Un abrazo desde Chile Acá Desde Tengo otro compañero Yo en el Grange Que ahora es cura Que era el que no me dejaba Copiarle Y lo tuve invitado Una vez en el desafío De mujer Y le decía ¿Por qué te ponía Ahí el brazo así? ¿Por qué? ¿Por qué? No había caso Nunca me dejó Aparte Hablando de cura Hoy día le mandé Tenemos un minuto ¿No? Sí Le mandé Le mandé hoy día Un whatsapp Con la Con la golpiza De carabinero Al cura Chani En tirúa En tirúa Bueno Está ahí Yo conozco la casa Es muy bonita Y están en tirúa Hace años Ya más de 20 años Los curas Ahí en tirúa Y Sí Porque más de 20 años Porque yo fui con la Sofía Que era chiquitita Fuimos a la casa de tirúa De los Que soy tallado Y hoy día Bueno Y ayer golpearon Al cura Al calito Bresciani O Bresciani Como tú quieras Entonces yo le mandé El whatsapp A Arturo Y él Sí Pues lo llevaron detenido Y me dijo No te preocupes Ya lo soltaron Con los dos Civiles Que también lo tomaron detenido Los carabineros Actuando muy Inteligentemente Golpeando un cura Golpeando gente Quebrando los vidrios De la municipalidad De tirúa Hoy día Así que Yo les tengo Yo lo único que puedo decir Y esto lo tenemos que desarrollar Alguna vez Es que este ministro De interior Es lo peor Es un ministro de interior Pinochetista Y lo peor que tú puedes tener En la historia Pero bueno Lo vamos a desarrollar Te parece Le voy a mandar un saludo A la hermana A mi mamá A la sol Le mando un beso gigante A la sol ¿Quién era el curita ese? Porque tú dijiste el curita Yo dije Arturo Viño S.J. Mi amigo Se llama Cristian Borgoño Ya somos amigos Lo perdoné Pero nunca me Nunca ha cagado Pero él ya no toma Borgoña Él toma Vinito de misa Él debe tomar Vinito de misa Cha 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 Ya Te quiero Qué feo Bueno Le enviamos un cariñoso Saludo a Carlos Breciani Breciani allá en Yo con su hermana Fui a Brasil un mes Con el hermano de Carlos Breciani Con ella y con otro amigo ¿Cuánto queríamos Seguiríamos pegando Un viaje Un mes Estuvo pegando en la pera En Brasil Con la hermana de Carlos Breciani Y otros amigos más Hace 30 años No Al Valle del Elqui Nos vamos a pegar en la pera Eso sí Eso está prometido Daniel Como siempre me encanta Es como estar sentado En el link de la casa Te veo mañana sin falta Tres Alilo No me lo pierdo A las 8 Sí Gracias al Bayo Que hoy día fue director Y mañana nos vemos En Tres Alilo Con Rodrigo Herrera Que le vamos a hacer hablar De todo Él hablaba en todos los medios Respecto del Mega De qué pasa con el Mucho Gusto Mira, habló en varios medios Así que le vamos a hacer hablar En el programa De Ciudad Lilo Sí Porque los 6 Estábamos en el Mucho Gusto Y entonces él Hablaba en el Mega Tenemos que invitar a José Miguel Viñuelo también Para darle la oportunidad Que se defienda El Poder Sí Yo creo que eso Tiene que cargarse Bueno, los tres lo conocemos Pero vamos a ver Qué pasa con eso Ahí vamos a ver Si tenemos invitados Y el próximo martes Entre las 3 y las 4 Entre Tungoy Los Vilos Con la Carola Hudson Y con el futuro presidente Ah, no De verdad Va No va a quemar Va a quemar lechuga Ese día Sí En la próxima vez Les voy a mostrar la foto De la lechuga quemada La alcachofa Les saqué la hojita Igual salvamos Igual Ah, ya Es lo que hay Gracias, Bayo Gracias a todos, queridos Nos vemos el martes Chau, chau Gracias a todos Que estuvo conectada Besitos, besitos Chau Chau Chau, me voy Entre Tungoy y Los Vilos Entre Tungoy y Los Vilos Entre Tungoy y Los Vilos Con Daniel Stingo Y Carola Hudson Entre Tungoy y Los Vilos ElcarroTV.com Entre Tungoy y Los Vilos Con Daniel Stingo Y Carola Hudson Entre Tungoy y Los Vilos ElcarroTV.com Entre Tungoy y Los Vilos Entre Tungoy y Los Vilos Entre Tungoy y Los Vilos Con Daniel Stingo Y Carola Hudson